¡Hola! ¡Yo soy Chio! ¡Yo soy Nani! ¡Y somos la cropería! Estamos súper, súper emocionadas. Primero, por la respuesta que ha tenido nuestro video de el cuadro de Spotify, que si no lo has visto, te dejamos el link aquí arriba para poderlo hacer en tu Cricut. Nos han preguntado un chorro, pero ese es para Cricut o para cualquier flotter de corte, están ahí todos los archivos. Y esta vez les traemos un super tip ganador y campeoncísimo por si tú quieres hacer tus propios stickers. Si te gusta hacer planner o si dibujas bien chido y no sabes qué hacer con ese gran talento que Dios te dio, pues puedes hacer stickers para vender. Entonces, ¿cómo empezar? Bueno, necesitas papel adhesivo, tu Cricut y una impresora, pero es una gran inversión que vas a ver de regreso muy pronto. Y si no te dedicas a vender, es tan chido también para hacerlos para tus hijos, para tu planner, para tu agenda y están súper chidos. Se despegas y los puedes pegar. Exacto. Hicimos esta versión en particular que vimos, la vez que le vimos en otro lado y nos gustó un montón porque parece que ya son como de fábrica. Entonces, tú puedes tener esta misma calidad en tus propios productos o nomás para tu diversión, ¿no? Así de... Decoto, decoto. Así de para mis planner. ¿Sabes para qué se me ocurre? Para todos los intercambios a los que luego nos metemos, bebé. Ah, sí, sí. Imagínate hacer tus stickers personalizados o con el nombre de tu amiguita o así. Ah, y entonces, por ejemplo... Para hacer así los scraperas de... Exacto. Me gusta scraperar. Ah. Oye, pero aparte si le pones el nombre al que le vas a regalar, pues es un regalo que se ocupa, ¿no? Exacto, es un regalo personalizadísimo. Entonces, está súper, súper padre la idea. Esperamos que les guste. Y, por favor, comparte el video, danos like, activa la campanita y, sobre todo, déjanos comentarios de mucho amor y danos la caricia youtubera para que estemos súper felices. Súper felices. ¡Sí! ¡Listo! ¡Muchas gracias! Vamos a verlo. Bien, vamos a comenzar. Tenemos unas imágenes en PNG que compramos en la tienda de Creative Fábrica y lo que hacemos es, en Photoshop, ya tenemos un... como un template, que es esta imagen, que es un rectángulo aquí y le pusimos nuestro logo y le pusimos este título. Y lo que haremos es traer todos estos archivos PNG. Ustedes los pueden hacer. Hay muchas aplicaciones para hacerlos. Ahora se usan mucho hacer tus propios stickers desde Procreate y hay muchísimas aplicaciones para que tú puedas hacerlos. Entonces, no importa cómo es que tú hagas tus stickers, lo importante es que los tengas aquí. Usamos un template que es una medida 4 por 6 pulgadas, en total, ya contando esta parte de arriba de... contando la parte de arriba del título. Es un tamaño bastante cómodo. Vamos a traer todos estos acá. Y los vamos cerrando. Y no importa que tenga el fondo blanco y ahorita no se vea, ahorita van a... ahorita les explicamos cómo hacerlos. Pues ya los tenemos aquí, están más grandes, vamos a hacerlos un poquito más chiquitos para que puedan caber varios en nuestra plantilla. Lo que vamos a hacer es una plantilla, los stickers, este aquí, y lo vamos a duplicar varias veces para que nos quepan varios. Pueden ser cuatro. Pueden ser cuatro. Y los cortamos, los cortamos todos juntos y los vamos acomodando aquí. Si los hacemos un poquito más pequeños, pueden ser incluso cinco. Y aquí están. Este ya me lo voy a usar. Y vamos a hacer lo mismo con los demás. Entonces... Holcroficavos.com 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya tenemos nuestros stickers, nuestra plantilla formada de stickers. Y ahora es importante que le hagamos un contorno, un contorno color blanco para que todas nuestras imágenes, aquí ya las vamos a hacer una sola y esto lo vamos a hacer así con la opción control E y se convierte en una sola imagen. Ahora sí, no importa porque ya está acomodada. Ahora lo que vamos a hacer es en esta opción de línea vamos a ponerle un contorno blanco. Vamos a acercarnos aquí y es importante que lo vean como necesitamos dejar este contorno aquí. Entonces vamos a ponerle un poquito más y este es un contorno que va por afuera. Entonces ya lo pueden ver, lo voy a poner en otro color para que puedan verlo, ahí está. Pero este lo vamos a hacer todo blanco. Y lo vamos a hacer todo blanco y listo. Y este nos va a dar, esto es lo que hace que el corte de la Cricut lo haga por la parte de afuera. Entonces con este está bien, con estos ocho puntos está bien. Y ahora sí, vamos a importarlo. Y vamos a importarlo como stickers Halloween en una versión de PNG. Y aquí ya tenía uno anterior, pero lo estoy corrigiendo. Listo. Y ocultamos este, habilitamos este que es nuestro template y este igual se va a exportar así. Ya tenemos salvar como, la opción es PNG y ya ustedes escogen el nombre. Y listo. Entonces vamos al programa de Cricut. Y lo que vamos a hacer es subir estos dos elementos. Entonces vamos a subir el template primero. Y le ponemos complejo. Y continuar. Y esta opción, guardar como imagen, imprimirlo, cortar. Y aquí le podemos poner en template stickers. Si es algo que van a estar usando regularmente, ahí le pueden poner su logo. Este lo pueden hacer para muchas más cosas. Y ahora vamos a subir el de las imágenes. Que es este de Halloween. Igual es complejo la opción. Y miren, aquí pueden ver que ya tiene su contorno. Aunque es transparente por atrás, tiene un contorno que es la indicación de dónde va a ir el corte de la navaja. Entonces, ya que lo tenemos cargados, vamos a subir los dos. Estos dos. Aquí se pueden seleccionar los dos juntos. Y le damos insertar imagen. Estos van aquí. Y aquí ya están. Vamos a centrarlos aquí, así, horizontalmente. Tal vez estos que vamos a hacerlos un poquito más chicos, para que quede bien centrado en esta parte de abajo. Esto de aquí. Esto de aquí, que le dé un espacio suficiente. Aquí también. Y aquí también, la parte de abajo. Entonces, ya lo tenemos así. Y vamos a hacer esto. Este es solo una. Y lo que nosotros queremos es que este cuadro de atrás se corte por completo y se separe. Y los cuadritos de adentro solamente se corten y se despeguen. Pero solamente se despega el sticker. Entonces, vamos a duplicar la parte de atrás. Y lo vamos a duplicar seis veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Y los vamos a poner todos juntos. Porque esto es la indicación para la máquina de que debe cortar seis veces. Entonces, ahí es cuando lo corta de tal forma que se desprenda el sticker. Entonces, lo hacemos un grupo y lo mandamos para la parte de atrás. Y le ponemos enviar al fondo. Y aquí ya tenemos otra vez nuestros imágenes. Acuérdense que este se va a alinear así solamente al centro, horizontalmente. Y ya podemos agruparlo. Ahora, esta medida es un tamaño muy grande y yo quiero que estos sean de cuatro por seis. Entonces, lo voy a hacer así. Y así me caben dos. Todo esto es un grupo. Y yo lo que voy a hacer es duplicarlo. Y así tengo dos iguales. Y ahora solamente voy a alinearlos por arriba o por abajo. No importa. Pero ya esto me da la opción de tener mis dos. Y ya que tengo, por ejemplo, aquí pueden ver. Este es un grupo. Están los stickers una sola vez. Y la parte de atrás. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis veces. Esto es uno. Y aquí tengo el otro. Entonces, estos dos los voy a adjuntar. Y entonces ya los voy a mandar imprimir. Y ya me da esta indicación. Ya me trae mis dos plantillas. Incluso puedes meter hasta cuatro plantillas. Serían unos stickers mucho más chicos. Pero el tamaño que te creas está bien. O aprovechar toda la hoja. Eso lo vamos a ver en el otro video que preparamos. Cómo aprovechar toda la hoja de stickers para hacer stickers que no son de planilla. Entonces, vamos a mandar imprimir. Hemos visto dos maneras diferentes de hacerlo. Nosotras estamos usando dos diferentes tipos de papel. Entonces, ya que tienes tu impresora conectada. Le vas a quitar la opción de agregar margen. Y vas a poder habilitar este de diálogo del sistema. Aquí les vamos a poner una indicación de con qué usamos diálogo del sistema. Y así vamos a mandar imprimir. Así. Lo buscas como hoja washi. Para que solo haga el medio corte, ¿no? De... Como un medio corte. Entonces, ya ahora sí que tienes el material cargado. Una vez que imprimimos nuestra hoja, la vamos a poner en nuestro tapete de corte, tal cual nos indica la imagen de Cricut Space. Entonces, aquí lo pegamos y vamos a cortar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya que tenemos nuestras stickers cortadas, bueno, hay como el tipo de corte que nos cortó toda la planilla entera y entonces lo voy a desprender. Para que salga mi planilla entera. Para que salga mi planilla entera. Ahí está. ¡Oh, qué bello! Y además está el corte como más suavecito que es para cada una de nuestras piezas. ¡Miren! ¡Tatán! Y así, cada una de estas piecitas quedó, bueno, ya la regresé para no desperdiciar, pero cada una ya quedó con su corte. Estas fantasmitas están súper bonitas. ¡Súper chidos! ¡Miren! ¡Miren! Con su marquita de... ¡Oh, qué bonito! Ahí está. Entonces puede parecer al principio como que está medio complicado, pero en realidad es muy fácil. En los archivos descargables de este video van a encontrar la plantilla para que ya nada más ustedes se inserten. Puedes hacer stickers de frases, de dibujos. ¿Puedes escanear? Esto quizá puede parecer como complejo porque tiene cuatro diferentes figuras, cinco diferentes figuras, seis diferentes. A ver, una de las tres, dos, seis, dos, seis. Pero por ejemplo, para el planner o para cosas así pueden ser como figuras más sencillas y más repetitivas, círculo, estreña, corazón, íconos. Entonces, o las imágenes solo como circulares que sirven mucho para planners. Y aquí ya tenemos nuestra otra hoja de stickers que igual las dos nos escupieron en una hoja carta. Esta y esta... Por favor, se levanta. Ahí está. Tenemos nuestras dos planillas de stickers con nuestros stickers individuales cortados por nuestra Kik. Para que vayan preparando ya todos sus... Ya entran en el mousse, el jalú. Porque mira, puedes cerrar una bolsita de dulces. Sí. Lo puedes hacer para el planner o, por ejemplo, ahorita que hay actividades con los niños en casa, en el tablerito les puedes ir poniendo... Ah, te ganaste un sticker. Bueno, no sé si para un niño puede hacer como de... Ah, me ganaste un sticker. Bueno, no sé para chicos, pero para los niños sí. Entonces ahí lo vas cumpliendo y entonces les vas poniendo ahí de... Ah, sí. Ay, qué bonito. Hay muchas maneras de hacer stickers. En el siguiente video, en el próximo video les vamos a enseñar la otra forma de hacer los stickers que es cuando quedan completamente separados de la parte de abajo. Pero esta es una muy buena opción. Si tú eres bueno dibujando y haces tus propios dibujos y quieres hacer stickers para vender, es una presentación pues más bonita, como más profesional de... Ah, te venden mis stickers, cuántos, 100 pesos, no sé, lo que quieras. Está padre. Y déjanos aquí en los mensajitos cualquier cosa, cualquier duda que ustedes quieran explorar y ya veremos si les podemos contestar. No, yo estoy muy grande. Casi siempre contestamos con la verdad. Sí, sí, lo sentimos. Y para que ustedes pues sepan de primera mano cómo le pueden hacer. Exacto. Muchas gracias por vernos, no te olvides de suscribirte. Bye. Bye.